Vamos a hacer la integral de raíz de x. Raíz de x se puede representar como una potencia, x elevado a 1 medio. Y estando expresado como una potencia, usamos la fórmula, que la integral de x elevado a n y diferencial de x es x elevado a n más 1 partido n más 1, y nos quedaría x elevado a 3 medios partido 1 medio más 1, que es 3 medios. El 2 lo puedo poner aquí y me quedaría 2 por x elevado a 3 medios partido 3. Y x elevado a 3 medios en forma de raíz es raíz cuadrada de x cubo. Se podría sacar una x, pero tampoco nos va a llevar muy lejos. Integral de 1 partido raíz quinta de x cuadrado diferencial de x. Exactamente lo mismo, lo pongo en forma de potencia. Esto sería x elevado a menos 2 quintos diferencial de x. Si sumo 1, menos 2 quintos más 1 es 3 quintos, me quedaría x elevado a 3 quintos partido 3 quintos. El 5 se pone delante. Y me queda 5 raíz quinta de x cubo partido 3. ¡Ay, Gregoria! Y queda la más bonita de todas. ¿Qué es esta? Integral de 1 partido x, diferencial de x. ¿Cuál es la integral de eso? ¿Qué función tiene como derivada 1 partido x? Bien. Aquí ponen valor absoluto de x, porque solo puede ser positivo. Venga, otro tipo de integral. Esto está super...